¡Hola, hola, hola, hola a todos! Sean bienvenidos a mi canal, yo soy fan. Mi nombre es Aider Chirino, para el que no me conoce. Y en esta oportunidad les traigo una super entrevista, o mejor dicho, un Instagram Live con la cantante y compositora venezolana Nery Marzanó, ganadora del primer show de la televisión venezolana como fue Família Plausos. Así que si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Porque también con nosotros estuvieron dos super fans de la cantante, mi amiga Cindy y mi amigo Julio, que nos estuvieron contando todas las anécdotas, todas las locuras que hicieron para conocer a la cantante y para apoyarlas. Por supuesto, durante su concurso, y 19 años después, sigan apoyándola. Así que si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Ver este vídeo, que está super interesante. Dios mío, sorpresa. 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Nery! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, cariño? ¡Buenas tardes! Porque aquí todavía está el sol. Bueno, es que para mí es súper de noche, ya son la una y media pasada, o sea, la primera madrugada. ¡Dios santo! ¡Curro! ¡Cómo estás, Nery! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bien, mi Nery, qué hermosa estás. ¡Ay, gracias! Ustedes están hermosos también. Bueno, no tanto como tú, tú estás guapísima. Trato de estar... Obvio. ...como todas las venezolanas que son hermosas, luchadoras y trabajadoras. Exactamente, así mismo es. Esta es la... Digamos que este es el lema de las venezolanas. Mujeres luchadoras, bellas y hermosas y guerreras. Valientes. No se rinden por nada ni por nadie. No, por nadie ni por nadie. No, por nadie ni por nadie. Bueno... Quiero, quiero primeramente agradecer a todas las personas que están conectando. Gracias, gracias a todos, de verdad, gracias por su presencia. Es muy importante compartir las vivencias, las historias, esas anécdotas maravillosas. Cada uno de ustedes formaron parte de la Academia de Fuerza de Aplausos, de nuestras chicas. Tantos recuerdos, que llevaremos tiempo en nuestros corazones, de verdad. Tantos recuerdos, que se están conectando. Besos, en brazos, en visiones, de verdad. Y pues nada, contenta, contenta de estar contigo, Venguer, y tú no se te va a estar, porque eso es lo que le hace falta a Venezuela. Yo súper contenta, en realidad, que hayas tomado tu tiempo para compartir con nosotros. Sinceramente te lo digo, ya después de 19 años, de toda esa locura, toda esa revolución de Fuerza de Aplausos. Ahora, contar las anécdotas, bueno, ya eso es lo más, para mí es lo más. Y que la gente se entere, en realidad, de todas las locuras que hacíamos, de todo lo que pasábamos. Simplemente por verlos, un minutito, era para vosotros lo mejor del mundo. Así que bueno, ya sé que dentro de poco, entre Julio y Cindy, nos van a contar todas esas historias. Y la gente se enterará, porque de verdad que es digno de contar. Bueno, muy contenta, muy contenta, porque hay mucha gente conectada. Sí, sí. Saludos a todos, saludos. Eso seguro. Eso seguro que se va a conectar muchísima gente. Gracias, Jenny, besos. Que te lo mereces, te lo mereces. Gracias, Mineri, para ti. Con mucho amor. Como siempre. Bueno, me falta Cindy. Sí, se le acaba de caer la conexión justamente. Ok. Bueno, pero vamos a esperar que llegue un tiempo, pero quiero, quiero un poco interrumpirte. Pero aquí quiero saludar a todas las personas que nos están conectando. A todos los que nos están conectando, a todos los que nos están conectando, a todos los que nos están conectando. A todos los que nos están conectando, a todos los que nos están conectando, a todos los que nos están conectando. A todos los que nos están conectando, a todos los que nos están conectando, a todos los que nos conectan. Vale, no te preocupes, Jenny. Tú puedes interrumpirme cuantas veces tú quieras. Y más para saludar a todas las personas que se unen. De verdad que es para nosotros es un honor que siempre se une a muchísima gente, lógicamente. Para eso estamos haciendo todas estas cositas. ¿Qué te iba a comentar, Nerimar? Mientras llega Cindy, si quiere, vamos adelantando algunas preguntas. ¡Marí! Las preguntas que nos fueron dejando a través del DM de nuestra cuenta. Entonces, para que nos vayas tú respondiendo algunas de esas preguntas. Más que todo, todas son relacionadas, la gran mayoría son relacionadas a, para mi aplauso. No serán nada extraños ni nada en otros mundos. Por ejemplo, la primera que me dejaron fue que les gustaría saber un poco de los comienzos de Nerimar. Que saben que estuviste en un grupo que se llamaba Rosa Negra. Que también estuviste en Cuánto Vale el Show. Entonces, dicen que les gustaría saber cómo fue tu experiencia, tanto en el grupo como en Cuánto Vale el Show. Bueno, experiencia en Cuánto Vale el Show. Cuánto Vale el Show fue una experiencia donde yo recuerdo que estaba comparando a Arreda. Después la había pintado a los que no sabe y me dijeron que todavía canta rock con los que me he identificado rotas, las camisetas y todo eso no funcionó y todo eso no funcionó y todo eso no funcionó y luego se tomaron y luego dijo Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí, bueno, sí. Hay mucha interferencia de los audios y no se te entiende casi lo que estás hablando. A mí se me acaba de descargar los audífonos, menos de un minuto, agarro otros y me los conecto. Y Julio, si puedes bajarle un poquito también. No, aquí está apagado. Se conectó a Oscar Moncada. Saludos a Oscar. Bueno, ya estoy aquí nuevamente. Ya estoy aquí nuevamente, así que podemos proseguir. A ver, si conecté este. Sí, ¿dónde estás? Eider, Cindy, que por favor le envíe la solicitud por la página de Nenimar Fan Club, que no puede entrar por su cuenta personal. Vale. Por favor. Se la estoy enviando ahora mismo. Vale, esperemos que ahora se escuche muchísimo mejor. Sí, sí. ¡Hola, Cindy! ¡Te quiero! Bueno, Cindy, muchísimas gracias nuevamente por unirte a Estela y a Amiga. Perdón, te estábamos esperando también porque, bueno, tú también formaste parte de toda esta gran experiencia para nosotros, que fue muy agradable. Bueno, Nery, te quería preguntar también, una de las preguntas fueron, ¿cómo fueron los castings para entrar a Fama y Aplausos y qué te motivó a hacerlo? Bueno, quiero dar la bienvenida a mi familia, que la adoro. Gracias, Cindy, por estar aquí con nosotros. Y con nosotros. La experiencia fue increíble porque con más de 16.000 personas, todos, 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 yo recuerdo en la época, cuando estaba haciendo la audición, que me acompañó fue mi papá, en la cruz. Entonces, llego y llevo como a las cuatro de la mañana, y cinco de la mañana, y mi papá me dijo, ¡Uy, ¿qué vas a cantar? Me dijo, ¿qué vas a cantar? Y le dije a mi papá, ¡es tan padre! Porque todo el mundo canta y yo le dije, ¡qué canto! Tú no sabes que cantar, y yo recuerdo, recuerdo que, ¿para qué entonces? Ya, la producción me está diciendo algo, ¿qué pasó? Ah, no se escucha, ok. Un momentico, que están arreglando algo aquí. Pero bueno, vale, no te preocupes, no te preocupes. No sé, pero, esto se escucha. Sí, porque no se escucha. Sí, es que se escuchaba muy mal. Sí. Gracias por... Es el blanco que tiene el directo. Escucha, ahora sí. Bueno, recuerdo, recuerdo, estaba haciendo el casting, mi papá me decía, ¡hija, pero que vas a cantar! Y yo le dije, ¡guau, padre! Pero es que no sé, no sé, cántate una de Olga. No, ¿qué Olga? Yo no canto música latina, padre. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sabes qué me dices? Entonces me dice, bueno, pero hija, una de Rosa Negra, o sea, de mi grupo de rock. Entonces yo me acuerdo que yo me estaba tratando de aprender la canción de Alicia Keys en ese entonces, que fue la ganadora de los Grammys, ¿no? Yo no me la sabía. Es que la gente cree que yo me sabía Falling, yo no me sabía Falling. Y me da mucha risa porque me dicen... No, pero escúchame, me dicen, ¡canta tú! Y una, ¡es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Canta tú! Contigo en la distancia. Y cuando venía yo, el señor Dionísio dice, ¡canta usted! Y yo, Dios mío, ¿por qué voy a cantar? ¿Por qué yo no me la hacía? Y es en inglés. Ah, bueno, dije, no importa, la voy a machucar. Y la machuc... Así como se dice en Venezuela. Machucation. O sea, canté la canción porque, o sea, por cantarla. En realidad no me sabía ni siquiera la letra. Y yo que... ¡Ay, qué popolín! Entonces el señor Dionísio dice, ¡usted pasó la prueba! Y yo dije, ¡Dios mío, papá, es la prueba, no puede ser! O sea, sin saberme la canción. Y estaba asustada, ¿eh? Porque yo no me sabía la letra. Y entonces pasé a la segunda con la misma canción, a la tercera con la misma canción. Nunca cambié la canción. Nunca. Y después sí me tocó aprendérmela. Pero la vez que te tocó aprendértela, ¿ese tema lo seleccionabas tú, lo pedías tú o te lo días? No, es que no, las personas podían cantar cualquier canción. Pero era como un feeling que había con esa artista. Porque yo admiro a los cantantes de color, a los cantantes gospel, que cantan ese tipo de género. Y pues nada, yo dije, bueno, me voy a arriesgar. Así me descalifica, no importa. Y canté así como por cantarla, ¿no? Pero sí fue una anécdota muy bonita. Ya, pero te preguntaba que, por ejemplo, cuando estabas ya en Fama y Aplauso, que te topó esa canción, ¿tú la pediste o te la dio la producción? No, 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 la gente de producción te daban las canciones. No, es que como, claro, ahora que me cuentas que hiciste el casting con esa canción, ya directamente, luego de casualidad, pues tienes el destino directamente. Es que sí, y te voy a decir una cosa, nadie, nadie, te lo pueden decir cualquiera de mis compañeros, porque me va muy de risa, ninguno cantó Falling, ninguno, nadie. O sea, de todo ese poco de persona, nadie cantó Falling. O sea, nadie se atrevió. No. Es que es un reto cantar esa canción, de verdad. Sí, es verdad, sí, realmente nos comenté a los chicos, les dije, mira, a ver, yo también soy muy fan de Alicia Kish, desde ese año como si dejaste mucho daño, cuando empezó y eso, y yo les dije, bueno, la actuación de Nenimar fue brutal. Claro, la diferencia de una y otra, claro, si te pones a comprarla, lógicamente, yo siempre en ese momento me guiaba por la original, lógicamente, pero claro, igual el performance, todo quedó increíble. Increíble, incluso 19 años después, la gente te sigue recordando por Falling, y la siguen pidiendo, porque... Ay, tan bello. Ay, tan bello. Que cante Nenimar Falling. Y yo digo, bueno, ya le pediremos el Falling a Nenimar para ver si nos complace. Ay, no, yo estoy muy contenta de estar aquí con esta muñeca y esos muñecos preciosos, porque son tantas anécdotas, tantas vivencias, todos, y los que no se conocen, y falta, porque falta Mari, Mari te amo, Gildry, falta Juanky, María Victoria, Chris Bell, yo me acuerdo de los nombres de todos, de verdad, de todos, de todos. Están conectados todos, pero Fibel, Meri. Ay, también Andreina, a todos, yo recuerdo los nombres. Keiver, Arleni, hasta los que no eran mis fans también los recuerdo, ¿eh? Te lo puede decir Titi, me acuerdo de todos los nombres. Te lo puede decir Titi, me acuerdo de todos los nombres. Eso es lo que te hizo, únicamente te hizo diferenciarte entre los demás, porque yo sé, tengo historias de amigos que iban por, que ellos en realidad empezaron en el programa, yo qué sé, por otros cantantes, y al final luego terminaron contigo, porque se sentían como más identificadas contigo, se sentían como, se sentían más cercanas a ellos. Entonces, por ejemplo, muchos eran, muchos, por decirlo de alguna manera, se decepcionaron. Entonces, claro, este, era una, era, de verdad que era una pena desaccionarte de una persona, pero bueno, siempre, siempre contaron contigo, siempre contaron contigo y tus homillos. Entonces, eso fue lo bonito también de... Qué bonito, qué bonito. No, y yo te voy a contar algo. Estos niños, porque ya, yo siempre van a ser mis niños, ¿no? Pasan los años, así estén ancianitos, van a ser mis niños. Me da mucha risa, porque mi mamá dice, mi mamá decía, ellos nos esperaban en Erimar, para preguntarnos qué era lo que te gustaba, qué le gustaba a Sharon, o sea, de todo, de todo. Escaneaban hasta las entradas, ya me enteré esto después, y yo no pasaba de reír, ¿no? O sea, las locuras que hacían se quedaban en los hoteles, y nos esperaban, dejaban de comer, estaban todo el día fuera de la campiña, para entregarnos su amor, su cariño, no es de una carta, de una rosa, de un chocolate, o sea, con tantas cosas tan bonitas que llevo aquí en mi corazón. Sí, mi mamá, te quiero preguntar, ya, esta pregunta ya es de mi parte, tengo más preguntas de los fans que luego la iré poniendo, pero ahora que nombras a tu familia, te quería hacer una preguntita. Este, me contaron por allí, y yo también luego me recordé, que creo que fue para un diciembre, que se fueron un grupito de fans, a pasarlo contigo a tu casa. Ay, qué, yo sí. Claro que sí. Ahí faltaste tú, Cindy, creo. Ahí faltaste tú, Cindy, creo. A ver, cuénteme un poco esas historias. Y yo me regresé llorando, porque iba a pasar diciembre en mi casa, y me tuve que devolver. Me lancé el autobús, mejor dicho, para no irme, porque iba a faltar en mi casa. Ah, ok, claro. No, mira, eso fue, Eider, fue una experiencia increíble. Cuando ellos aparecieron, Chris Bell, Yaleng, Gustavo, Daniel, wow, aquí no me acuerdo los nombres de todos. Se aparecieron a Puerto Horda. Se aparecieron a Puerto Horda. Eso fue increíble. Después fue en casa. Fueron a Valencia. Después fue en casa de Mar, a Morón. Después fue en casa de Mar, que pasamos también varios diciembres allá. Pero cuando yo los veo a todos, yo que, wow, no puede ser, qué emoción. Pero así como eso, tantas locuras más, ellos tienen que contártelo, ¿no? Sobre todo lo del barranco, cuando se atravesaron el barranco de Benevisión. Y fueron como unas cartas y me decían, Nery, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Nery, me decían. Todo va a estar bien. Ahora se los vamos a preguntar, pero voy a esperar que Julio se ponga unos audífonos, porque está haciendo mucho eco su audio. Entonces, bueno, en lo que ya regreses, le empiezo a preguntar, porque, bueno, mientras tanto te voy a hacer otra pregunta. Me dijeron que te preguntaran que cuando estabas dentro de la academia, ¿tú te sentiste ganadora en algún momento? O desde el principio, mira, yo iba a ganar y ya está. No, no, jamás, 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 no. Jamás, jamás. No, es más, ¿sabes una cosa? Yo pensaba que iba a quedar, que iba a ser una de las primeras en salir. Iba a ser una de las primeras en salir. No te creo. Te lo juro. No te creo. En serio. Con este bosarrón que tienes. Ay, gracias, qué bello. Ay, gracias, qué bello. Gracias a todos los que se conectan. De verdad, estoy muy contenta. De verdad, estoy muy contenta. Gracias a todos. Y a ver, por ejemplo, otra pregunta que me hicieron. Que si no hubieses ganado tú, ¿qué concursante te hubiese dejado que ganara? Guau, qué pregunta tan comprometedora. Mira, quiero aclarar algo, ¿eh? Si están todos, si sean algunos de mis compañeros allí, de verdad, discúlpenme. Todos son buenos. Pero yo de verdad tenía mis favoritos dentro de la academia y voy a decirlo. Bueno. Es hora de decirlo. Bueno, mira. Estaba entre Carmen. Estaba entre Carmen. Simón. Simón. Dexi. Dexi. Ajá. Es que, de verdad, Mariana Ríquez, Marianita. Mariana Ríquez, Marianita. Sí, que la tendré el día. Es Jorge Luis también, canta increíble, Jorge Luis. También canta increíble, Jorge Luis. Es que todos, en realidad todos, pero de verdad que... Es que todos, en realidad todos. Carmen, Carmen y Mariana. Carmen, Carmen y Mariana. Ay, qué bueno. Sí, de verdad, sinceramente también, miren, sí. Por ejemplo, en el caso de Mariana Ríquez, incluso debería haber avanzado mucho más. Es que había muchísimo talento. Había muchísimo talento dentro de la academia, definitivamente. E incluso el grupo de los siete también. El grupo de los siete también. Sí, sobre todo el grupo de los siete tenía muchísimo talento y podían haberle dado muchísimo más volar a la acción en ese particular, porque creo que lo tuvieron un poco más al margen, simplemente una gala y un poco más. Lo podían haber explotado un poco más en el grupo. Sí, no, bueno, no. En Venezuela hay muchísimo talento, como siempre le comento a Cindy, porque yo siempre hablo con Cindy. Sépanlo, ¿eh? Esto no es que estamos conectados y que, oh, no, Cindy, no te he ido desde hace años, Cindy, no hablo contigo desde hace años. Pues no. Hablo con Cindy todos los días. Hablo con Cindy todos los días. ¿Cierto, Cindy? Sí, 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 eso sí es verdad, es verdad. Cindy, pero dinos algo, amiga. Ay, Cindy, saludó a todas las personas que estén con él. No, Cindy, habla. No, Cindy, habla. No, es que, no, ¿qué voy a decir? No, ¿qué voy a decir? A ver. Que si es que en la primera gana mejor, en la primera gana yo sabía que iba a ganar. Eso es lo que yo puedo decir. Eso es lo que yo puedo decir. Bueno, Cindy, cuéntanos tú cómo fue ese cuento de cuando se tiraron por el barranco y pudieron entrar a la academia y dejaron un teléfono dentro. ¿Cómo fue ese cuento? Que yo no me enteré. No, lo del teléfono ya, esto pasó. Cuando entramos a la academia, bueno, de tantas veces, pues, como tú sabes, porque tú creo que entraste siempre con nosotros. Porque tú creo que entraste siempre con nosotros. Sí, yo también entré bastante. Sí, pues. Qué locura. Fueron como ocho, siete, ¿no? Fueron como ocho, siete. Sí, sí. Recuerdo que fijo eran los sábados. Después que acababan los conciertos, nos íbamos allí. Sí, y también cuando hubo la fiesta ahí en la academia. Sí, la despedida. Bueno, pero cuéntale a la gente cómo fue esa historia del barranco, de qué tal. Cuenta, Cindy, las personas quieren saber las locuras de ustedes. Las locuras de ustedes. Bueno, esa vez, primero investigamos, ¿no? Que como la academia quedaba en Benevisión, nosotros siempre íbamos, pero nunca sufrimos de este estacionamiento que estaba arriba, ¿no? En la que estaba en Benevisión. Hasta que un día nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que había ese estacionamiento y quedaba así a la academia. Entonces, no, vamos a ir a ver, a investigar, aplanamos el terreno, la seguridad, hablábamos un ratico con ellos, ¿eh? A saber cómo íbamos a hacer para entrar. ¿Cómo íbamos a hacer para entrar? Cuando dicen todos, no, pero tienen que entrar los más pequeños porque no se ven, ¿no? Entonces, entre eso estaba yo y no me acuerdo quién más y yo decía, pero ¿por qué siempre tengo que entrar yo de primero? No, pero es que tú eres más pequeña y no te ves, tú pasas por abajo y ahí nos avisas. La primera vez que me metí, cuando yo digo, vengan, ya entran todos, pero no bajamos así normal, pues. Rodamos por todo el terreno, pues. Y abajo al final había una acerte y eso fue lo que nos frenó. Al final había una acerte y eso fue lo que nos frenó. Sí, es verdad. ¿Siento? ¿Siento? Sí, sí. Y bueno, ahí fue la primera vez que entrábamos y ahí fue la primera vez que entrábamos. Nery, a ver, ¿cómo reaccionaste tú la primera vez que nos viste a todo ahí dentro de la academia? Mira, escucha, escucha, esto es muy cómico porque la primera vez que yo los vi a ellos que entraron, yo estaba dormida en el, creo que era en el sofá. Era la fiesta, Cindy, ¿recuerdas? Era la fiesta, Cindy, ¿recuerdas? Fue de tantas, había una que sí, es verdad, estaba en el sofá, pero la de la fiesta fue, creo que fue la última semana. Claro, pero después cuando Carmencita y yo estábamos en la última semana ya, para la final, nosotras estábamos dormidas y de repente yo siento como un ruido, ¿no? Yo me siento como un ruido, ¿no? Cuando me levanto, estaban todos alrededor de la cama y yo, no puede ser esto. Y yo decía, wow, Dios mío, cómo hicieron parecer, qué locura, no, no puede ser, ¿qué es esto, muchachos? Y bueno, ya después, estaba contenta, pero después me asusté porque dije, no, ¿y cómo van a hacer para salir de aquí? ¿Cómo no te dejó de la cama? ¿No, en el baño? No lo conseguí. Claro, claro. Julio. Julio. No conseguí los audífonos y sudé mucho y tengo mucho calor. Sí, bueno, bajó un poquito el volumen de tu teléfono. Ya lo hago. Para ver si no se oye tanto el eco. A ver, Julio, te quería preguntar a ti también. Merimara antes mencionó el tema de unas entradas. ¿Cómo era el tema de las entradas? ¿Cómo hacían para entrar a las galas? Sí, había un lugar en Chacaito donde nosotros las hacíamos copias. Entonces nosotros mismos comprábamos la cartulina y hacíamos la copia de la entrada allí con una auténtica de alguien que llegara de primero y la falsificábamos. Sí, porque, a ver, yo en esta semana entrevisté también, por ejemplo, a Boris, a Gildry y a Zahid. Entonces Boris me comentaba de que ellos dormían incluso afuera de RCTV porque los jueves por la mañana a primera hora entregaban cierto número de entradas. No sé si eran cien entradas. Entonces dice que una vez, claro, que una vez se formó un tiroteo cerca de por allí. ¡Ay, qué fuerte! Y iba una señora entrando a un edificio. Y ellos salieron corriendo todos y se metieron en ese edificio y subieron todas las escaleras. Y dicen, bueno, nos tuvimos que quedar a dormir en las escaleras. Bueno, cada uno con una postura distinta porque nos dolía hasta el cuerpo ya. Y luego otro día lo que hacía, dice mi mamá, lo que hacía era, bueno, vénganse todos a dormir a mi casa. Y así luego pueden irse tempranito. Mi mamá, bueno, los atendía como si fueran hijos de ellas también. ¡Ay, qué bella! ¿Algo parecido? Sí, Julio. No, yo no. No te escucho. No te escucho. ¿No me escuchaste? ¿Que si viste algo parecido? Sí, bajas el volumen y no te funcionaba. Bueno. Que, por ejemplo, que Boris, cuando dice lo de las entradas, que Boris me comentó que él con otro grupo, con un grupo, no me dijo exactamente con quién más, que hacían, se iban a dormir a las afueras de RCTV. Porque los jueves por la mañana entregaban un cierto lote de entrada. Entonces, para ser de los primeros, él se iba a ir allí con otra gente y que una vez cerca de por allí se formó un tiroteo y ellos salieron corriendo todos y se metieron en un edificio. Y durmieron en las estadounidenses. ¡Ah! ¡Qué! ¡En serio! Y si eso me lo estuvo comentando, que bueno. A lo mejor Joaquín sí estaba allí, porque Joaquín iba más a RCTV. Ese día yo no estuve allí. Ah, bueno, bueno, entonces lo tendré que ir. Pero seguramente que si Mori era el que tenía las originales, él nos las daba y nosotros sacábamos la copia. Por eso te estoy comentando que de algún lado salía la entrada original. Y bueno, escúchame, ¿y qué hacían ustedes, por ejemplo, cuando entregaban la entrada a los de seguridad en la campiña? ¿Qué hacían? Porque me imagino que esas entradas las verificaban si eran verdaderas o no. Había que rezar, pues, ¿sabes? Había que rezar. No puedo conocer. Así, así. ¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué terrible! ¡Era terrible, Dios mío! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué terribles! Cuando ya podíamos entrar, salíamos pasados. Sábamos rapidísimo a buscar nuestros puestos. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo que primero la adrenalina la teníamos a millón. Segundo, que lo que hacíamos era empezar a correr para meternos como que dentro de los familiares, así como a camuflajearnos para que luego no nos descubrieran, porque eso siempre también lo hacíamos. Y se recuerdan la vez que cuando salimos estaba la policía afuera esperándonos. ¿En serio? Sí, en serio. No sé si me están escuchando. Ahí sí, escuché. Escucha, Cindy. Ajá. ¿Tú te acuerdas de esa oportunidad, amiga? No, yo no me acuerdo. O a lo mejor sí estaba, pero no me acuerdo, sí, mucho, pues. Cindy era una de las más pequeñitas. Es que cabe destacar que Cindy era una de las más pequeñitas. Sí, 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 por ahí. Igual que Kennedy. Sí, por ahí. He leído un comentario, creo que de la hermana de Cindy, que decía que ella se acuerda, que ella era muy pequeña, pero se acuerda cuando su hermana se escapaba de su casa para irse. Mira, cabe destacar que hay preguntas, Heider. Hay gente preguntando, haciendo preguntas. Y dicen, Carlos Alcántara, saludos. Dice, Cindy, me declaro tu fan. ¡Ay, Dios mío, Cindy! Es que es digno de admirar. Yo también. No, saludos a todas las personas que se están conectando. A sonidos sentidos, algo así. Carlos, María Victoria, Sugar Baby, Gildries, Mari. O sea, saludos a todas las personas que se están conectando, de verdad. Muchísimas gracias. Nery, acabo de publicar una pregunta que te acaban de hacer y me pareció súper interesante. Que cuentes tu experiencia en la audición de Latin American Idol. ¡Guau! ¿Eso no lo sabían ustedes? No. ¿O sí sabían? Yo no. No sé ellos. No sabían que fui a hacer el casting de Latin American Idol. Y yo fui por acompañar a mi querida amiga Jennifer Stamuri. ¿Ok? Sí. Y estaba Erika de la Vega. Estaba mucha gente. Y entonces mi amiga me dice, Jennifer, Nery, ¿por qué no haces el casting? Vamos a hacerlo juntas. Ella fue la que me insistió. Yo no quería. No, pero Jenny, no. Ya yo pasé por fama y aplausos. Ya no. Vamos, Nery, Marto. Vamos. Y yo, bueno, está bien, pues. Yo lo hice por hacerlo. No, en realidad, yo no iba a hacer esa, o sea, ese casting. Yo lo hice por hacerlo. Entonces, yo, ¿cuál fue la que canté? Creo que fue una canción de la quinta estación para aquel entonces. No, no, miento. De Lara Fabián, una canción de Lara Fabián. Entonces, canto por cantar y me dicen, ¿pasaste la prueba? Y yo, ok, qué bien. Entonces, pues, cuando están haciendo, que ellas están escogiendo a las personas que van a ir en representación, obviamente, por Venezuela, me nombran a mí. ¡Wow! Entonces, me fui a Argentina. Yo estuve en Argentina. Conocí gente maravillosa. Conocí a Rey, del grupo, el cantante del grupo Treo, que también estuvo allí conmigo. Viajé con Rosalba. Rosalba era, estuvo en Estrellas de la Música, algo así. Rosalba, una gran cantante. Una bella persona también. Viajé con ella, viajé con Silvia de Freitas también. También estuve en Latinoamérica en Idol. Con el hermano de Reinaldo, el que estuvo en Famasor y Lágrimas también, con Rey. O sea, viajé con Carlos Palazzi también, con pura gente de verdad que bien chévere y linda. Homero, un gran cantante maracucho. Hicimos una empatía, una amistad increíble, todos los venezolanos. Y te voy a decir una cosa. Los venezolanos somos los reyes a donde vamos, definitivamente. Porque tenemos el sazón, el ritmo, la música, todo. O sea, y fue una experiencia muy bonita, de verdad. O sea, hice muchas amistades increíbles. Llegué hasta la semifinal, no llegué a la final. Debe ser porque cambié la canción, pero Erika de la Vega me decía, ay, pero no importa, Nery, es una experiencia chévere, me decía. Porque claro, obviamente ella ya sabía que yo ganaba el concurso de fama. Ya anteriormente habíamos compartido en algunas cosas, pues, ¿no? Y fue increíble. De verdad que fue increíble ir a Argentina, es un país muy bonito. Conocí mucha gente con diferentes, obviamente nacionalidades, pero también con diferentes culturas. Y eso es lo bonito de la música, que nos une a todos. Sí, da igual el color, la raza, el idioma, da igual todo. La música es el idioma universal, en realidad. Claro, es el lenguaje de Dios. Te quería preguntar también, porque eso me lo han preguntado. Que en esta época, con todos los concursos de buscar nuevos cantantes, de concursos musicales, por ejemplo, como la voz, la banda, o este tipo de concursos, que se nos ha motivado a volver a concursar en algunos de ellos. Mira, realmente, no, no. Más bien, quería comentar que estoy trabajando como compositora y productora musical, porque de hecho, el reencuentro de FAME Aplauso, lo hice con mucho cariño, reuní a todos los muchachos, buscamos a todas las personas. Fue una experiencia bonita el volver a reencontrarnos, pero no volvería a hacer casting ni a cantar en concursos así como tal, pero sí de exponer mis trabajos como cantante y como compositora y que la gente sepa de mis nuevos trabajos, de lo que estoy haciendo. Y aprovecho la oportunidad para decirle a los artistas nuevos que si necesitan alguna compositora, eme aquí. Aquí estoy yo, yo misma soy. Y pues trabajando, trabajando. Y es la mejor, ¿no? ¡Ay, qué bello, Vicente! Te amo, Cindy. En 19 años tienes los fans que tienes. En vano no será. No, mira, quiero decir algo. Ellos no son mis fans. O sea, no son mis fans. Ellos son mi familia. Ellos son parte de mi familia. O sea, yo, qué fan y qué fan. No, 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 no. Ellos son parte de mi familia. Ellos comenzaron siendo fans y ya con el tiempo se fueron uniendo a esa familia. Claro, por supuesto. Pero es que Julio y Cindy saben que yo desde el principio siempre fui con ellos muy especial. Y siempre les decía que lo más bonito de esto no era haber ganado el premio ni haber estado en el RCTB, sino haberlos conocido a ellos. Ese es el mejor regalo que me ha dado RCTB y fama y aplauso. Eso te quería preguntar yo directamente. Cuando, este, ¿qué sentiste tú en ese primer momento en que te diste cuenta o que fueron conscientes de la gran repercusión que había tenido el concurso de que ya ha comenzado? Cuando veías a toda esa gente que yo recuerdo de la campiña, al principio éramos como un grupito de 10 personas, pero cada semana se iba sumando más gente, se iba sumando más gente, cuando ustedes llegaban, bueno, ya la seguridad nos tenía como que, bueno, apártense, apártense de qué va a pasar. Para ti, ¿cómo fue ese momento? Que, wow, ¿cuántos fans nos están siguiendo? ¿Cuántas personas nos están viendo, nos están apoyando? Mira, en realidad, nosotros estábamos muy herméticos, estábamos encerrados, no nos dejaban comunicarnos con nadie ni con nada, no teníamos contacto con nada, o sea, ni, ni, no veíamos televisión, no escuchábamos radio, dedicados 100% a nuestro, a nuestro, a nuestro trabajo, ¿no? Este, y yo nunca pensé, te lo juro, o sea, fue un impacto enorme para todos los muchachos, para, para mi persona, para todos mis compañeros, al salir de la, de la academia nos encontramos con tanto cariño. Es más, ¿sabes qué? Nuestra impresión fue el primer, creo que fue los primeros, las primeras semanas en las que estuvimos haciendo la firma de autógrafos, que salimos a, como que, ¿sabes? Al aire afuera, yo decía, wow, no puede ser tanto tiempo encerrado, vamos a salir a firmar autógrafos. Yo, bueno, yo decía, bueno, ojalá que la gente, porque es que, uno, no sabíamos el cariño de las personas, no sabíamos nada, cuando salimos, nosotros, bueno, por lo menos que estén tres personas, cuatro, cinco, ¡no! Era una cantidad enorme de personas, y fue un impacto para cada uno de nosotros, de los que estuvimos en la academia, porque nosotros decíamos, wow, ¿pero cómo? O sea, y el señor Deoli nos lo recordaba, decía, claro, hay cámaras que los ven las 24 horas del día, o sea, los venezolanos, todo el mundo los ve, la gente los ve, la gente los quiere, y fue una impresión para cada uno de nosotros, y fue algo tan bonito encontrarme con tanta gente, de verdad, que te apoya, que te decía palabras de aliento, de cariño, o sea, fue increíble. Bueno, aquí te voy a leer una pregunta de Eduardo de Luz, que dice, ¿quiénes fueron los que realizaron el reencuentro, y quiénes fueron los más receptivos de los de fama? ¡Ah! ¡Oh, ok! ¡Wow! Mira, el reencuentro, quiero decir, el reencuentro fue hecho con muchísimo cariño para Venezuela, para mi Venezuela hermosa, para todos ustedes, que nos apoyaron siempre, que fueron incondicional con cada uno de nosotros, esta es la mejor manera de agradecerles con este reencuentro. Mira, en realidad sí me costó mucho reunirnos a todos, porque sabemos que muchos de nosotros estamos divididos en diferentes partes del mundo, pero nada es imposible cuando se tienen ganas, y cuando se hacen las cosas de corazón. Sí, fue difícil, pero se pudo lograr, sí, de este live tan maravilloso, pero también quiero aprovechar y saludar a, si están conectados algunos de mis compañeros de la academia, de verdad que saludos a todos, a mi familia, a toda la gente hermosa que siempre me ha apoyado, de verdad, gracias por estar acá. Qué bueno, qué bueno. Te quería hacer una pregunta, a ver, ¿cómo fue la experiencia de cantar junto a Olga Tañón en el poliedro de Caracas? Esta es una pregunta que siempre me la hace, todo el mundo me la hace, porque de verdad que cantar con esa señora, con un talento increíble, lo humana que es, lo que transmite Olga, es algo que trasciende Olga Tañón, no solamente tiene ese cañón de voz y esa potencia, sino que también tiene, es muy humana, tiene un alma increíble. Cantar con ella fue algo maravilloso, porque yo recuerdo, el señor Dioni me dice, usted tiene que cantar esa canción, una canción nueva que ella está estrenando de su producción, y yo dije, señor Dioni, pero es que yo no me la sé, me dijeron que iba a cantar con ella, un lunes, algo así. Y yo no me sabía la canción, y el concierto era como el jueves, viernes, algo así. Y yo dije, guau, bueno, que sea lo que Dios quiera, o sea, yo me la pasaba con la letra arriba y abajo, asustada, nerviosa, que, o sea, cantar con esta mujer, recuerdo que fui sola en la band, que me dio el señor Dioni, o sea, la gente de producción, y estaba con la maquilladora, estaba con Ronnie, el productor, estaba con el camarógrafo, nada más nosotros tres, yo sola en esa band, y estaba como que, guau, no, es la primera vez que te hice el poliedro de Caracas, qué bonito, o sea, porque imagínate una muchacha que viene de Puerto Ordaz, o sea, con tantos sueños, porque yo no conocía nada de la capital, o sea, cabe destacar que soy de Puerto Ordaz, ¿ok? Y pues, entonces, llego yo y veo ese monumento, o sea, veo a tanta gente, yo, Dios, el poliedro de Caracas, decía yo, guau, estoy entrando, bueno, pasa, aquí tiene su camerino, me pusieron un camerino y yo estaba como que, guau, no puede ser, entonces, llego, la maquilladora comienza a arreglarme, y en eso toca en la puerta del camerino, tenía frutas, tenía todo, y en ese momento toca en la puerta, y era Olga, señorita, vine, señorita, vine a buscarla, ¿cómo está?, y me dijo, vine a buscarla para el ensayo, ven, y me agarró de la mano, subimos a la tarima, estuvimos ensayando la canción, yo le dije, Olga, yo de verdad te voy a ser muy sincera, yo estoy recién saliendo del concurso, me dieron la canción casi que de un día para otro, no me la sé, y me dice, ay, Nery, no te preocupes, ya vamos a resolver eso, llamó a su manager y le dijo, mira, por favor, pégame esa letra ahí, una para ella y una para mí, y pegó la letra en grande en el suelo, yo recuerdo eso, y de verdad que, yo digo, guau, qué humilde, ¿no?, o sea, una artista como ella con esa trayectoria, ganadora de Grammys, y que haga eso por ti, qué bonito, yo estaba muy nerviosa, y me dijo, no te tienes que poner nerviosa, Nery, va a salir bien, y me estuvo ayudando en el ensayo, estaba muy nerviosa, no me sabía la letra, porque mucha gente dice, pero, pero, ¿qué es? Si desafiné, si desafiné, la letra se me olvidó, porque no me la sabía, me la dieron de un día para otro, o sea, imagínense, soy humana, o sea, soy humana y cantar al lado de tu monstruo, o sea, hay gente que no entiende, hay mucha gente que de repente te critica y te dice, no, pero desafinaste, cantaste feo, que no sé qué más, pero a mí no me importa, porque a mí lo que me llena es la satisfacción de cantar con ella, porque una persona de verdad que se portó muy bien conmigo en ese instante, Olga, me dio esa confianza, es muy humana, y yo siempre le digo, mira, yo no me sabía la canción, en realidad no me sabía la canción, la letra me la pegaron en el piso, y de hecho, no sé si los muchachos estuvieron dentro del poliedro, pero había un poco de gente, yo dije, no, Dios mío, cuando ella dice, bienvenida, la gente comienza a gritar y yo decía, ay no, Dios mío, seguramente me van a decir, qué feo cantó, no, qué tal, no, la gente estaba aplaudiendo, yo, guau, qué bueno, o sea, la gente, porque yo todavía con todo eso, que había salido de la academia, estaba como muy, cómo te explico, no creía lo que estaba viviendo en ese momento, no, yo pensaba que, o sea, es que era tanto el cariño del público, de verdad, es increíble, porque mi mamá y mi papá me decían, pero hija, la gente te quiere, hija, te quiere, y yo decía, no, en serio, sí, o sea, es como muy, estaba como muy cerrada, o sea, no podía creerlo, y no solamente me pasaba a mí, sino también a todos mis compañeros, no podemos creer que había tanto amor para cada uno de nosotros, y fue increíble cantar con esa mujer, de verdad. Mira, te pregunté, te pregunté por orden, porque precisamente nosotros, los fans de Fami también tuvieron un aplauso, también tuvimos una pequeña experiencia muy bonita con Olga Tañón, en las afueras de la campiña, no sé si Cindy se acuerda de ella y la quiere contar, o Julio. Cindy, ¿tú te acuerdas de esa experiencia con Olga? Sí, recuerdo que estaban allí reunidos, por supuesto que ella tenía el cordón de seguridad con todos los que la quedaban y la protegían, y ellas no querían que los fans ni las personas se le acercaran, y ella misma tomó su tiempo, y hizo que ellos estuvieran a distancia y así se acercó a los fans. Y ella sí quiso tomarse fotos y todo eso, muy natural, muy humano. De verdad que fue muy bello ese gesto que fue en ese momento. Sí, claro, en ese momento de verdad Olga tuvo un gesto súper bonito con todos nosotros, que llevábamos muchísimas horas ahí esperando, y cuando ella llegó, todo el mundo, todo el mundo la quería tocar, la quería abrazar, la quería, y ella, claro, su seguridad directamente nos apartó, dice, bueno, no, ella va para adentro, cuando le dijeron esto, ella va para adentro, ella dijo, no, aquí mando yo, yo voy a saludar a mis fans. Y de verdad que con todo el mundo nos abrazaba, se devolvió, o sea que normalmente los demás artistas invitados, ellos entraban independientes, o sea, si estabas ahí, bueno, hasta luego te saludaban y ya está. Ella no, ella llegó y se devolvió. Y ella a todos no. Se parece mucho a mí. Sí, en realidad sí. Eso se parece mucho a mí. Es más, es que decía que parecíamos hermanas. En serio. Exactamente. Y otra pregunta, ¿y la gorra que te regaló Olga Tañón? ¿La sigues conseguida? Ay, la tengo por aquí guardada siempre, la llevo conmigo siempre. ¿Sí iba a decir algo, Cindy? ¿Qué iba a decir Cindy? No, ya. ¿Ya qué, amiga? Cuenta, cuenta. ¡Ah, habla Cindy! Cindy, te da pena, amiga. I love you, Cindy, I love you. No, ya pasó lo que íbamos a decir, que se había devuelto. Ah, claro. Por eso te pregunté que si te recordabas de esa historia, para que nos las contara. Bueno, y a ver, Julio, ¿y cómo fue la historia del teléfono, del famoso teléfono? Que en tu casa te vieron, ¿cómo fue? Bueno, después de un 24 de diciembre, a mi hermano le regalaron su teléfono de heridas, el niño Jesús. Obviamente, en aquel entonces año 2002, era el celular que brincaba en el arbolito y hacían una publicidad en Motorola. Tenía una música, tenía un tono musical y brincaba el teléfono. Y entonces a mí me lo robaron ese día en la calle Los Mangos, por la Florida, cuando fuimos a buscar las entradas y falsificarlas. Y entonces fue muy cómico, pues porque Andreina estaba sentada delante de mí, y cuando el malandro dice, quieto todo el mundo, este es un atraco, yo ni siquiera moví los hombros y mis zapatos, y en mis medias ya yo había guardado el celular. Cuando el malandro va por mi puesto, me dice, dame el teléfono, y yo le digo, no tengo teléfono, dame el teléfono, no tengo teléfono. Entonces Andreina empezó a gritar desesperada y dijo que a lo mejor le podían dar el tiro a ella, porque ella estaba delante. Entonces cuando el malandro fue por la pistola y le regresó hacia mí, yo nada más me saqué el teléfono de la media y se lo acuerda. Y bueno, fue un peligro. Claro, por favor. Lo más cómico de ese día, lo más cómico de ese día es que la dimensión latina está en la televisión. Yo obviamente sufrí mucho por el teléfono de mi hermano, pero después cuando vi la dimensión latina, bailamos y todo en vivo en la campiña, a mí se me olvidó. ¡Qué sinvergüenza, Jolio! ¡Qué sinvergüenza! Yo bailaba con una prima de Simón. Cuando llegué a la casa, nadie me creía que el celular me lo habían robado porque yo salí en la televisión, en RCTV, aplausos y yo salía bailando. ¿Cómo me han robado el celular si yo estaba bailando? Te estabas celebrándolo, ¿no? ¡Qué pasado, Julio! ¡No sabía eso! Yo celebraba porque día a día en las galas veía a Neriman, yo estaba celebrando porque me han robado el celular. En ese momento no, pero cuando llegaste a tu casa seguro que te acordaste. Bueno, Neriman, otra pregunta. Aquí escribe María Victoria Ciso. Te pregunta, ¿te gustaría grabar un tema con alguno de tus compañeros o con algún otro artista de otro reality? Claro, yo, mira, las posibilidades están, o sea, yo estoy aquí. Si quieren grabar conmigo, pues aquí estoy. Claro que sí, claro que sí. Soy Carlos Alcántara, pregunta. Que si la rivalidad que había entre Carmen Alicia y tú, ¿era solamente estrategia de marketing de RCTV o solamente, o en realidad la había? Mira, realmente yo nunca vi rivalidad, o sea, nunca lo vi como tal, ¿no? Mucha gente de repente me hace este tipo de preguntas, pero estamos en un reality show, es una competencia. Pero nosotros hicimos mucha empatía entre todos. Obviamente que unos con otros más, ¿no? Pero sí, obviamente sabíamos a lo que íbamos, que era una competencia, era un reality show. Pero sin embargo, mira, no, no, yo no, yo en mi caso, o sea, no veía que era como una rivalidad como tal. Sino más bien como, o sea, yo fui a aprender, o sea, todo lo que no sabía. O sea, porque yo era la cantante de la calle, o sea, yo cantaba en la calle con mi banda de rock. Yo no sabía de repente de las técnicas que se utilizaban, no sabía cómo desenvolverme en el escenario, cómo moverme, o sea, en las cámaras, frente a las cámaras, a la hora de improvisar, o sea, cómo movernos con el micrófono. O sea, todo eso nos lo enseñó la academia. Y yo, en realidad, no lo veía como una rivalidad como tal, sino más bien como un aprendizaje. Obviamente sabemos que era un reality show, era una competencia, pero no, o sea, no. La gente de repente dice, pero ustedes tenían rivales, que no sé qué más, qué tal. No, no, no y no. Claro, también como en realidad la final, o sea, la ganadora estaba entre tú y ella, me imagino que por eso también crearían un poco esa rivalidad. No, y mi cara era un poema. Cuando dicen que yo era la ganadora, mi cara era un poema, yo no me lo podía creer. Así como las reidas del concurso de belleza, yo, ¡eh, no puede ser! O sea, yo no pensaba que iba a ganar. Yo dije, bueno, si llego al tercero, al cuarto, lo que sea, está súper bien. O sea, no me importa, porque todos mis compañeros son buenos. Hasta el grupo de los siete, o sea, todos eran buenos. Siempre lo voy a decir, donde me paro siempre lo digo. En Venezuela hay demasiado talento, muchísimo talento. No solamente en la música, también en la pintura, en la actuación, en el periodismo, en la moda. O sea, Venezuela es un país tan completo. Es un país con tanto talento, con tanto talento. Lo que faltan son oportunidades, sinceramente. A ver, tengo una pregunta para Cindy, de Sugar Baby Blue. Cindy, que nos cuente la historia del regalo que le hiciste a Nerimar desde Colombia hasta México. Uy, se nos fue. Le pregunté y salió corriendo. Yo puedo hablar de ese regalo, yo puedo hablar de ese regalo. Ay, Dios mío. Bueno, cuéntanos tú, ya que Cindy salió corriendo. No, mira, la verdad es que, como te dije, yo estoy rodeada de personas maravillosas, de verdad. Y entre esas personas maravillosas, aparte de Julio, de Yildry, de Mari, está Cindy. Cindy es una persona increíble. Él igual que Julio. O sea, tenemos una amistad. Esto no es de ahorita. Quiero que sepan que esto es de hace años. O sea, desde hace años nosotros nos escribimos y hablamos. O sea, no es de ahorita. Y Cindy, sí, de verdad, es cierto. Y recuerdo que Cindy se puso de acuerdo con Sharon, con mi hija, para hacerme un regalo hermoso, que de hecho la tengo acá, es una orquídea hermosa. Y sí, en serio, es una preciosura. Yo muy agradecida con mi Cindy porque nos une una amistad muy linda, muy linda. Y eso es lo que el artista tiene que recordarlo siempre, siempre. Que no son nada sin el apoyo de la gente que está ahí con ellos día tras día y que la humildad es lo más importante. Es la puerta que abre cualquiera, cualquiera. O sea, es la llave que abre cualquier puerta, ¿sabes? Es la llave que abre cualquier puerta. Pero la humildad, la humildad siempre por delante. Eso yo lo aprendí mucho y se lo debo a mis padres, a mi familia. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante. A ver, una pregunta de Oriana con H. A ver, Julio, dime. Es lo que más le caracteriza humildad totalmente. Yo de verdad que le envío muchos aplausos y bendiciones por su colaboración y haber cantado en Artista Niños por el Mundo en medio de esta pandemia. Eso fue algo que traspasa fronteras, de verdad. Y que viene desde su corazón. ¡Qué bello, mi Julio! Gracias, te adoro. A ver, por aquí pregunta Oriana con H. Que si te sentiste de verdad que merecías ganar el concurso. Mira, cualquiera de mis compañeros podría haber ganado el concurso. Realmente, si me lo preguntan siempre, y siempre respondo esto, porque cualquiera que hubiese ganado, yo también hubiese estado feliz, porque todos son buenos, todos son muy talentosos. Fue una oportunidad enorme que nos dio RCTV y la Academia de Sama y aplausos. Así que cualquiera, hasta el grupo de los siete, cualquiera podría haber ganado el concurso. Simplemente que, bueno, que hicieron como, ¿sabes? El grupo base, que era el grupo de los siete. Luego escogieron a los catorce. Pero si me preguntan eso, siempre voy a responder con lo mismo. O sea, cualquiera podría haber ganado el reality show. Todos eran buenos. Vale. También me preguntan si nos puedes decir el momento que marcó tu vida dentro del reality. ¿Mi momento que marcó mi vida? A ver. Es que fueron muchos momentos que marcaron mi vida dentro del reality show, definitivamente. Uno fue cuando me dijeron que iba a cantar Por ti volaré, porque yo admiro mucho a Andrea Bocelli. Me dijeron el señor Rogelio Howard, un gran amigo. Si está conectado, pues un abrazo. El señor Rogelio Howard, junto con el señor Diony López. Fueron los que, junto con mi hermosa Luisa, con toda la gente de Sonográfica. O sea, era un conjunto de personas que escogían las canciones para cada uno de nosotros. Cuando estábamos en la semifinal, que dijeron, Erimar, vas a cantar Por ti volaré. Yo dije, guau, fue un momentazo en mi vida. O sea, yo guardo eso como, ¿sabes? Como un precioso regalo. Esa oportunidad de cantar un tema de un gran artista como Andrea Bocelli, pues siempre se quedará conmigo en mi corazón. También recuerdo cuando me llevaron a mi hija en mi cumpleaños. Lo recuerdo con muchísimo cariño, como que si fuera ayer. Y tantas cosas, tantas anécdotas, tantos momentos bonitos que vivimos todos, todos dentro de la academia. Que los voy a llevar conmigo por siempre, por siempre en mi corazón. Bueno, a ver, aquí tengo otra pregunta de Nery03. Dice que, ¿qué sabes de Yesenia Kwan? Que si has estado alguna vez con ella después del reality. Claro, por supuesto. Es más, acá en México estuve con ella. Es más, estuve con Omar, con la esposa de Omar, con mi Dexi, con mi negra, con ellos. Con ellos, claro que sí, por supuesto. Caro Méndez te pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó del concurso? Fue mi aplauso. Lo que más me gustó del concurso fue todo ese aprendizaje, ¿sabes? O sea, un compendio de cosas, pero sobre todo esa calidad, la calidad que había en cada uno de los profesores, lo que ellos nos enseñaron. O sea, el aprendizaje que tuvimos todos allí, cómo desenvolvernos, cómo cantar, las técnicas. O sea, para mí eso es algo tan bonito y al que le doy tanto RCTV y afame y aplauso. Porque imagínate reunir a Robert Zúñiga, a Félix Formental, a Felipe Nevado, Angélica Escalona, Marcos Furroya, profesor Yagosesky. O sea, imagínate la cantidad de profesionales que están allí para cada uno de nosotros. O sea, de verdad que sí, muy agradecida por todo. Eso eran como los Grandes Ligas, ¿eh? Los Grandes Ligas deben estar directamente. Eso está como OT, porque soy fan de OT. Eso está como OT, como Manu, Geeks, como Mamen, como Laura, como los Javi. Mira, Angélica Escalona, sí, es verdad. Sí, todo, 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 tal cual. Aquí me está escribiendo Gildry que pone, no tengo nada que preguntar, solo sé que eres un ser maravilloso y gracias a RCTV que te conocí. Ay, te amo, Gildry, eres un ser de luz, eres una preciosura, mi Gildry, de verdad. Gildry era una niña increíble, igual que mi Cindy, que mi Julio, siempre estaban en la academia afuera con una carta. Yo tengo todas sus cartas también, todas sus tarjetitas, los peluchos, todo, todo. Es que yo guardo eso aquí en mi corazón, o sea, cada uno de esos recuerdos, cada uno de esos detalles de cada uno de ellos. O sea, es tan precioso, de verdad, que siempre los llevo aquí conmigo, siempre. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, que en este momento de pandemia, ¿cómo está viviendo Nerimar y qué aprendizaje le está dejando todo este, digamos, este confinamiento que hay a nivel mundial? Mira, realmente esto es como un aprendizaje no solamente para Nerimar, sino para todos los seres humanos. Bueno, yo en estos días estuve hablando con Cindy, le estuve comentando que a veces el ser humano es muy egoísta. El ser humano no se detiene a pensar lo que tiene a su alrededor. El ser humano vive la vida por vivir y no se da cuenta que esto es un gran aprendizaje. Todos tenemos que aprender de lo que estamos pasando con esta pandemia, todos, todos los seres humanos, definitivamente. Mira, realmente hay gente que dice, oye, me siento encerrada, no puedo salir. Imagínate la cantidad de animalitos que están encerrados en zoológicos o en laboratorios. Imagínate tú ponerse en el pellejo de ellos. Sí, no es fácil, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Ya, esto es cambiando el tema un poco porque a veces el ser humano es muy egoísta. Vive la vida por vivir, no se detiene. No se detiene a pensar en el daño que ocasiona no solamente a la flora, a la fauna, no solamente a su prójimo. El ser humano tiene que aprender de la pandemia, tenemos que aprender de la pandemia definitivamente y ser mejores seres humanos porque este planeta no nos corresponde nada más a nosotros. Hay mucha vida en este planeta y tenemos que respetar los espacios verdes y tenemos que respetar a los animales, a los animalitos y a las especies porque, o sea, a las especies, pues no, a la diversidad porque ellos también pertenecen a este planeta. Y el día que el ser humano aprenda, ojalá que no sea demasiado tarde, de verdad que ojalá no sea demasiado tarde. Bueno, una pregunta de Planeta Te Amo. Dice, ¿desde el concurso ya pensabas en tener una NG? Sí, 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 sí. Yo siempre he sido así, mira, yo he hecho, quería, es más, yo le hice una canción a Planeta Tierra, la pueden ubicar por YouTube, se llama Que No Se Apague La Luz, la hice con el señor Eduardo Stamburi, gran productor musical de RCTV. La canción se llama Que No Se Apague La Luz, es como el himno de la ONG de nosotros, porque trabajo un grupo de personas, entre ellos mi hija, Jennifer, mi familia. De verdad que es una ONG increíble, tuvimos la oportunidad de organizar eventos para recoger alimentos no perecederos para la gente de Haití cuando hubo el terremoto. Hicimos un concierto con artistas, con más de 14 artistas, creo yo, en una tarima y todo eso, la gente iba donando, enlatados, pastas, jabones, de todo para los hermanos de Haití. También hicimos lo que es charlas para lo que es la conservación del planeta, el cuidado, también esterilización de los animalitos. Es importante, porque de verdad que es importante, hace falta mucho amor en el planeta, hace falta muchísimo. No lo digo, ¿sabes? O sea, no porque yo quiera ser, ¿cómo te digo? Que diga Nerimar, como dice Nerimar, presidente. No, no, no es por nada malo, ¿sabes? Sino que esto no es nada de política ni nada por el estilo, pero, o sea, lo digo espiritualmente. O sea, analícense a todos los seres humanos, analícense. Busquen no solamente a Dios, sino también hagan el bien, no solamente con el prójimo, sino también con su entorno. Es hora de un cambio. Claro, claro. A ver, otra pregunta de Brisa Tecnología. Pone, Nery, te quiero muchísimo. ¡Ay, qué bello! ¡Te quiero también! ¿Qué sería lo primero que harías al llegar a Venezuela en algún momento? A ver, ¿qué haría cuando llegue a Venezuela? ¡Wow! Es que son tantas cosas que quiero hacer. Bueno, mira, realmente lo primero que voy a hacer es abrazar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a los vecinos, a tanta gente de verdad. O sea, extraño tanto a mi familia. Me hablas de mi familia y es como que me tocas ese lado, ese lado de extrañarlos tanto, de poder abrazarlos. Y lo primero que voy a hacer definitivamente es abrazar a mi familia, o sea, decirles cuánto los amo y cuánto los extraño. O sea, es lo primero que voy a hacer. También pregunta que le encantaría que hicieras un dúo con Eliezer Boyer. ¡Ay, claro, Eliezer! Eliezer es mi amigo, por supuesto. Es un artista que está triunfando también en Venezuela, así que apoya mucho a Eliezer. Sí, sí, es un súper talento que ahora mismo está trabajando fuerte en Venezuela y sigue apostando por él. Múltica con valores, sí, claro. Sí, exactamente. Chicos, Julio y Cindy que están muy callados. ¿Tienen algo que preguntar, algo que decir? Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Saludos a todos los que se están conectando. Saludos a todos los que se están conectando. Bueno, Julio, pregunta tú que has levantado la mano. A ver, di cuenta. O dinos. Saludos a Eliezer Boyer por haber siempre apoyado a Nerimar desde Toronto, de Boston, perdón, y siempre apoyándola. Gracias a Luis Mi Doce también por todas las entrevistas que le ha realizado. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo se siente Nerimar? Nuevamente vuelvo a resaltar, cuando actuaste Artista por el Mundo, en apoyo a la pandemia, ¿cómo te sentiste allí cantando, en apoyo por él? Cabe destacar que ese tema... ¡Ay, saludos a Alfonso Medina! ¡Se conectó! ¡Guau! ¡Guau! ¡Saludos a Alfonso! ¡Besitos a Alfonso! ¡Besitos a Luis Serrano! ¡Besitos a todos los que se están conectando! Mira, hacer de verdad un tema con diferentes artistas de diferentes nacionalidades, cubanos, mexicanos y venezolanos, fue... ¡Saludos, Kei, Berlín! ¡Besitos! De verdad que fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que no podíamos lograrlo, porque fue la idea, junto con las chicas de High Heels, en este caso Jennifer Stambury, Sharon, Sugar Baby Blue, Raquel, también estuvo que Jen López de A.5, un gran amigo también, una gran persona. Y la producción la hizo el señor Eduardo Stambury, de verdad, y ahí está mi gatita llorando, la gatita está llorando. Y pues nada, genial, genial, porque cada quien puso su granito de arena y cada quien grabó como pudo en su casa y luego todo eso se ensambló y luego se hizo un video y bueno, o sea, un hermoso regalo para todos los médicos, para toda la gente que está laborando día tras día con esta pandemia tan terrible que se está llevando las vidas de muchos, de muchos seres humanos. Por eso les pido a todas las personas que tomen conciencia, tomen conciencia. O sea, mira, la sana distancia, el protocolo de lavarse las manos, de verdad, que si te sientes mal quedarte en casa, igual, usar el cubrebocas. Señores, esto no es un juego, la pandemia se está llevando a muchísimos seres humanos, así que hay que cuidarse. Exactamente, tienes toda la razón. Cindy, ¿quieres decir algo? ¿Quieres preguntar algo? Bueno, preguntarnos, pero no decir que gracias por lo menos a Estela y, ¿me entiendes? Y también al reencuentro de fama que hizo, que organizó Don Erimar, pues porque si ella no organiza el reencuentro, ninguno de nosotros tampoco lo hubiésemos reencontrado, ¿me entiendes? Sí, tienes toda la razón. Exacto, porque fue ese reencuentro gracias que nosotros, bueno, algunos teníamos comunicación, pero había otros que no. Entonces nos reencontramos también y que es bonito, pues después de tanto tiempo, estar aquí, poder compartir, escuchar todas las anécdotas, ¿me entiendes? Y que también exista todavía ese cariño, ¿sabes? Pues porque Erimar, bueno, ya las personas que la conocen saben el corazón tan grande que ella tiene y que es un ser humano increíble. Y es muy humilde y todo, y entonces también eso hace que uno a ella, por lo menos yo a ella la admiro desde 19 años, pero yo también la respeto a ella también como persona, fuera de ser artista. Por las cosas que ella, o sea, es por su corazón, ¿me entiendes? Que ella tiene una calidad humana enorme, aparte que también es una gran artista. Mira que te escribí en un poco canciones, ay, que cuando la escuchen. Esto ahora le voy a preguntar. ¿Sabes qué bello? Cindy es la cómplice, es la que sabe. Siempre cuando hago una canción me da mucha risa, porque yo hago una canción y le digo, o a Julio, o a Cindy. Creo que a Mari, a Mari, no, lo que pasa es que a Mari ha estado con problemas con el celular, pero siempre le digo, Cindy, escucha, oye, Cindy, escucha esto. Cindy, dime qué tal te parece esa canción, Cindy. ¡Wow, Erimar, vas bien, vas bien! Nelly, me te quería preguntar. Dale, dale, habla, habla. No, no, no habla, Cindy, habla, habla. Amiga, habla. Dale, haz una pregunta y ya, y ya, no, no. Haz una pregunta y ya yo voy pensando en lo que voy a decir. Vale, Nelly, te quería preguntar. Actualmente, ¿qué planes tiene Erimar? ¿Qué planes de futuro tiene Erimar? Porque sé que estás componiendo mucho, tienes muchas cosas grabadas también, o sea, nos sorprenderá con algo dentro de poco. Cuéntanos un poco de qué planes para futuro o actual, a corto plazo, tiene Erimar. Bueno, mira, realmente ahorita estoy trabajando durísimo, haciendo música nueva, del género urbano. Sí, señor, del género urbano, quiero que sepan que Erimar hasta reggaetón está haciendo. ¿Por qué? Porque uno, el artista, tiene que adaptarse a las nuevas tendencias. Uno tiene que innovar, estar preguntando qué es lo que se escucha, qué es lo que no se escucha. Eso es como la moda, ¿no? O sea, qué color es el que está de moda, cuáles son las telas que están de moda, ¿sabes? Y estoy en eso, en proceso creativo, haciendo nuevos temas, haciendo canciones para nuevos artistas. Y quiero también aprovechar la oportunidad para decirle a las personas que están conectadas que si tienen algún artista, un amigo artista, un talento joven que necesita temas, pues aquí estoy a la orden, porque estoy trabajando como compositora. Y aparte, sí, y aparte también que tuve la oportunidad de cantar, de grabar un tema en el álbum de Muse Live, One Love, Romantic, es una disquera que está en España. Me dio la oportunidad de presentar mis temas como compositora y quedó seleccionado uno de mis temas que se llama Me Devolviste las Ganas de Amar. Cuando quieran escucharlo, pues lo pueden ubicar en las diferentes plataformas de Spotify, Deezer, iTunes, Amazon y YouTube. Yo sigo trabajando, sigo creando, sigo haciendo canciones nuevas, no solamente el género urbano, canciones de amor, canciones románticas, canciones mexicanas también. Cabe destacar que estoy haciendo canciones mexicanas. También estoy escribiendo una canción para Dios, luego van a saber. Estoy escribiendo una canción para el planeta, para la ONG. Sigo trabajando como hormiguita. Y pronto van a saber de mis temas nuevos porque pronto los voy a estar colgando en las diferentes plataformas. Así que pues nada, no se pueden perder. Esta oportunidad de escuchar a los temas de Nerimar Sano, ahora como compositora. Claro que sí. Estaremos muy pendientes de todo. A ver, chicos, para ir finalizando un poco ya este live, Nerimar, tienes que compasar a otra audiencia que están pidiendo a Vito que le cantes foy. Pero antes de esto, que eso va para el final, quiero que Julio y que Cindy nos digan unas palabras de agradecimiento hacia ti. Porque sé que ellos tienen mucho que agradecerte y mucho que decirte. ¿Qué empieza de los dos? Vale, empieza Julio. No, o sea, qué emoción es para ella. Siempre he aceptado ese acercamiento, ese tacto. Siempre recibir esa carta que uno le daba con tanto cariño. O sea, perseguirla, gala, gala, en la academia. Y siempre la presión de corazón es lo más bello que puede entregar. De verdad que eso lo agradezco mucho. Y que con el paso del tiempo aún seguimos en contacto y el amor y el cariño siempre es grande. Ay, qué bello. Y suena Norma. De verdad que me siento muy feliz a ti. Qué bonita. Yo también te amo, mi Julio. Gracias, estás en mi corazón. Eres una bella persona. De verdad, tengo tanto que agradecerte por tanto apoyo, tanto cariño. De verdad, no me cabe en el pecho, de verdad. O sea, es algo que se siente. Que se siente. Y que es de corazón, es sincero. No lo digo por decirlo. Lo digo porque lo siento. Qué bueno. ¿Y tú, Cindy? Bueno, yo agradecerle a Dios eso por cruzar nuestro camino y que ha pasado tanto tiempo y todavía está ahí. Y a medida que pasa más el tiempo, crece más ese cariño, ese amor y ese respeto hacia Neriman. Por lo que digo, porque es una excelente persona, una excelente madre, una excelente de todo, pues, ¿me entiendes? Y siempre está allí. Qué bonita. Sí, en serio. Siempre está allí, o sea, se escucha, te da consejos y escucha lo que uno le dice. Es que son muchas cosas que si yo me pongo a decirle ahorita, yo creo que va a hacer falta tiempo. Que no acaba. Que no acabas. No. Que vas a decir que amo a Cindy. Amo a Cindy. Te amo, mi Cindy. Te amo, mi Cindy. Te amo, muchísimas cosas. Así como a ella, también a Charito, la quiero muchísimo. A Jenny también, que está por ahí, que he leído ahí los mensajes. Yo estoy ciega también, ya casi. Entonces tengo que ponerme así para poder ver. A mis papás, Cindy, a mis padres. Claro. A los padres. Mira, yo le digo a la mamá de Nery, abuelita. Yo hablo con ella casi siempre en la mañana. O sea, es que es un cariño fuerte que yo siento hacia ellos. Yo los considero a ellos también como mi familia, ¿me entiendes? Yo no soy muy da, tampoco así mucho, pero de verdad, ellos tienen un lugar aquí en mi corazón grande. Y eso sí, sin ningún interés de nada, porque yo siempre lo que doy, lo doy con el corazón. Y sí, nada a cambio. Nada a cambio, ¿me entiendes? Mientras que ellas estén ahí y me den su cariño, para mí ya con eso es suficiente. Qué bueno, amiga. Bravo, Cindy, eres la mejor, Cindy, te amo. Gracias, Cindy, tan bella. Por mi parte, por la parte que me corresponde, agradecido contigo, agradecido con Cindy, con Julio, con todos, con Mariana, con Yildi, con todos los que han colaborado y han hecho posible todo este reencuentro a través de las videollamadas de Zoom, a través de este Instagram Live. De verdad, contigo estoy súper agradecido, porque jamás en mi vida pensé que iba a tener tanto contacto lubeo contigo después de 19 años, que se iba a formar toda esta locura después de 19 años nuevamente, porque reincorrarme con mis amigos de la infancia, de verdad, para mí eso no tiene precio, que estamos en el mismo tiempo, que no sabíamos el uno del otro. Para mí eso es súper importante, porque mando mucho la amistad, sobre todo cuando son verdaderas. Entonces, bueno, te quiero agradecer a ti por tomarte tiempo, por dedicárnoslo a nosotros siempre, por siempre tener una sonrisa, una espalda para todos nosotros, por todo ese amor y toda esa humildad que nos transmite y que nos da. Así que muchísimas gracias, te mando muchos besos y muchos abrazos. Gracias, gracias, Heider. Gracias a ti, mi amor, por la invitación, de verdad. Gracias a ti por la invitación, gracias por darle visibilidad a cada uno de ellos, a Cindy, a Julio, a Jimi, a Mari, a Boris, a Andreina, a Carmen, a todos, los que son fan míos y los que no son fan míos, a todos. Claro que sí, claro que sí. Porque esto es una experiencia tan bonita, eso es lo que necesita Venezuela, ¿sabes? Recordar esa época dorada, esa época tan bonita, que yo sé que va a volver a esa época. Yo tengo mucha fe de que sí. A ver, me están pidiendo que cante, que cante, que cante, ya les va a cantar, señores. No se desesperen. Me están diciendo que cante, o Folly, o gracias a ti, no sé, tú decís. Ay, gracias a ti, guau. Gracias a ti. Gracias a ti es una canción que yo le escribí a ellos, cabe la pena destacar. La escribí hace muchos años, muchísimos años. Voy a cantar un pedacito de las dos, ¿sí? Vale, perfecto. Así como lo hacemos todos los públicos. Vale, perfecto. Bueno. Gracias a ti, por enseñarme que los sueños se pueden alcanzar si tienes fe en ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, por enseñarme que no hay miedo, cuando el límite es el cielo, así he de seguir. Gracias a ti. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué impresionante esta canción! Yo la escuché el año pasado y me la escuché. Esta canción es para cada una de las personas que... Para mi Cindy, para mi Julio, para mi Gildry, Mari, para todos los que me apoyaron, de verdad. Esta canción es bellísima. Bueno, de hecho, yo me hice... Bueno, ya más alguno aquí. Así yo me hice... Que hizo el nombre de la canción, ¿no? Por aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Un tatuaje! ¡Hermoso! Yo sí, yo recuerdo cuando se hizo el tatuaje. Gracias. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ahora nos complaces con la segunda para ir terminando. Ya está la Inerimar, por favor. Bueno, voy a cantar un pedacito de Falling. ¿Quieren Falling, cierto? La gente siempre me pide Falling. Sí, todo el mundo la desea. Digo, Dios mío, pídame otra cosa. ¡No! ¡Falling! ¡Ok! Te perseguirá por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida. Te perseguirás el resto de mi vida. Sí, es verdad. Bueno, yo... No, pero si se puede pedir más. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Qué cuestión de ella. Usted por favor. Voy a llamar a mis grandes angelitos que me acompañan, para que me ayuden con la canción. Vale, perfecto. Voy. La producción. La producción. ¡Suscríbete! 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 In the night of love with you I have never loved the one But if I love you, you love us ¡Bravo! Bueno, Nerimar, muchísimas gracias Gracias, gracias La verdad que Exactamente, ya no tengo palabras Para definir tu talento Para definir tu humildad, tu cariño Tu amor, tu entrega con tu fan Con tu público Así que, millones de gracias Y también gracias a Julio Y a todas las personas que se han conectado A este live, por supuesto Que bueno, también los quiero invitar Para el día jueves 22 A las 6 de la tarde, hora de Venezuela Que tendré a la cantante Mariana Riz, que también compañera Con su fama y aplauso Así que también los espero por aquí Mira, también que yo iba a decir pues Porque ese día, creo que el 22 También hay un live por la página de la ONG Planeta te amo Que van a hablar también sobre eso ¿A qué hora? También para los que quieran Los que no se quieran conecten un live Y se conecten en el otro Y estén pendientes también de... Bueno, pero coincide la hora Es la misma hora No, yo no sé cuál hora es Pero estoy informando Para que estén atentos Es un live que vamos a tener La ONG Planeta te amo Mi fundación Vamos a estar hablando De la importancia De lo que es El cuidado del planeta De los animales Ajá Y el uso de los cosméticos también O sea, tienen que verlo Tienen que verlo Va a estar muy interesante Sinceramente Vale, vale 6 de la tarde Hora de Venezuela Hora de México Perdón La producción me está confirmando 6 de la tarde Hora de México Y 7 de Venezuela 7 de Venezuela Bueno, podemos estar en uno y en otro Así que no pasa nada Así que bueno Gracias a todos los que se conectaron Gracias por su cariño Y apoyar a Nerimar Sano A ver, ¿qué dice Julio? Julio y Cindy ¿Qué dicen? A mí se me olvidan todas las cuentas Apoyarte porque Ya sabes que vas a tener Sí, pero bueno Yo sabía que es así Pero no hay nombre del canal Para que la gente sepa ¿Cuál es? Es Nerimar Music, ¿no? Nerimar Sano Music Ajá Yo no sé qué haría sin ellos Ellos son los que Nerimar Es así Nerimar Deben de seguirlas Seguir también su cuenta personal Porque como viene con cosas nuevas Claro que sí Para que escuchen su música nueva Mira que tiene el flow, ¿no? También La patrona Todo lo que tiene La pocajonta La pocajonta Es el hecho que te llama La hermana de Cindy Como bailar Ay, la pocajonta Ay, qué belleza Sí, por ahí también Veí por ahí Que Oriana con H Decía que Que ella puede ser tu bailarina Ah, claro Oriana 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 es una gran bailarina Es una artista Tienes que entrevistarla también Sí, bueno Un poquito más adelante La he estado Seguiendo por Por Instagram Y también por TikTok Y he visto Muchos vídeos Vámonos Voy a terminar Con una de mis canciones A ver, muchas gracias Vale, perfecto Con una canción Que se llama Llámame Guau Vale Déjame buscar la canción Esa, sí Esa le gusta a Cindy Gracias, gracias a todos De verdad por su cariño Por su amor incondicional Y los llevo aquí En mi corazón Gracias A ver La patrona del flow A mí es la patrona del flow ¿Cabe destacar? Ah, vale Perfecto Lo apuntaremos Mira, mira Acabe destacar Que me cambié el cabello Ya no tengo el cabello negro Igual, igual estás bellísima Ay, gracias Tan bello Ajá Ya A ver, chicas Acompáñenme Sé que lo nuestro Fue un error Y todo terminó No dejó de pensarte Ni siquiera un instante Y esa fuerte ofensión Que me quemalentó No me dejan ni olvidarte Te extraño Hazme el amor Llámame Solo, baby Hazme una llamada Y yo voy corriendo Pa' tu cama Y yo voy corriendo Toda la noche Ya lo ve Solo, baby Hazme una llamada Y yo voy corriendo Pa' tu cama Vamos a amarnos Toda la noche Que preciosa Y que Cuántos flores Está muy bonita Bueno, chicos Antes que se nos vaya A caer la videollamada Como en la anterior Ahora sí me despido Besos a todos Gracias, gracias, gracias Por todo Los adoro Los amo Y bueno Siempre está en mi corazón Los quiero mucho Que Dios los bendiga a todos Julio Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga a Eivir Los amo de verdad A Mari A Jim A todos Gracias a todos Los que se conectaron Los llevo aquí en mi corazón Y recuerden Que cuando Venezuela sea libre Tenemos que Hacer un peda concierto Con todos Con todos Tenemos que volver Y vamos a volver Porque Venezuela es un país Maravilloso Claro que sí Claro que sí Todos queremos volver Amén Exactamente Y bueno Chicos, hasta luego Hasta la próxima Espero que les haya gustado Este reencuentro de fan Con la cantante Nery Marzano A través de Instagram Line La verdad que fue Una experiencia Súper increíble La pasamos Genial Porque sus fans Contando esas historias Esas locuras Que ellos vivieron Para poder apoyar a Nery Marzano De verdad que no lo hace cualquiera Así que bueno Muchísimas gracias Por estar aquí siempre chicos Gracias Nery Marzano Por tu tiempo Por dedicarnos Todas esas canciones Tan hermosas Con esa hermosa voz Gracias, gracias, gracias Y como ya saben La próxima semana También les traigo Otro Instagram Line Con la super cantante Que ahora mejor dicho Es mejor conocida Como la reina del show latino La cantante Y compositora Mariana Rizke También concursante Del programa Para mi aplauso Así que ya saben No te lo puedes perder Y si aún no lo has hecho Puedes suscribirte a este canal Darle me gusta a este vídeo Activar la campanita De notificaciones Dejarme tus mensajes Compartir el vídeo También si quieres Y también seguirnos En nuestra cuenta de Instagram Que es YoSoyFan2021 Y nos vemos La próxima semana Les mando muchos besitos Muchos besitos Muchos besitos Y muchos abrazos fuertes Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo